Hola, queridos alumnos, los saludo con mucho cariño y les presentaré hoy un vídeo relacionado con las mujeres artistas. Les hablaré en este vídeo de las artistas mujeres en la pintura, las más destacadas y sus obras más representativas. Comenzaré con una artista clásica, Artemisa Gentileschi, cuyo padre era pintor y de él ella heredó, por supuesto, la habilidad que le facilitó el aprendizaje para el dibujo, el empastado y la brillantez de los colores en sus cuadros. A pesar de los colores brillantes que tenían sus cuadros, estos presentan una acentuación dramática y violenta. ¿Por qué? Porque ella tuvo algunos sucesos desagradables en su adolescencia, que le marcaron para siempre los temas que ella ocupó en sus cuadros. Después de ella me referiré a Mary Casal, una artista de nacionalidad estadounidense, estudió en Francia y vivió también gran parte en París. Formó parte del grupo de los impresionistas, también hablamos de los impresionistas en el vídeo anterior, y fue la única mujer o una de las pocas mujeres invitada a exponer en los salones de aquella época. Recuerden los salones. Su obra se califica como esencialmente feminista, porque la mayoría son representaciones de las madres y los niños en esos momentos cotidianos, íntimos, que tienen las madres con sus hijos. A pesar de ello, se convirtió en una figura clave por sus habilidades en los negocios, cosa que no era muy normal en aquella época. Sus relaciones con profesionales artistas le abrieron camino también para relacionarse con coleccionistas de la época y poder negociar bien los cuadros tanto de ella como de otros artistas. Y además, se destacó por introducir el arte impresionista en Estados Unidos. Me referiré ahora a dos mujeres latinoamericanas, que también son destacadas en la pintura. Frida Kahlo, artista mexicana que no tuvo una educación formal en la pintura, por lo que fue influenciada por retratistas de la época. Y por Diego Rivera, un muralista quien fuera también su esposo. Un accidente a los 18 años la dejó postrada, lo que marcó su estilo personal de pintura. Su obra gira temáticamente en torno a autorretratos que reflejan su biografía y su propio sufrimiento, en el cual proyectó las dificultades por sobrevivir. Usaba colores brillantes, destacando el amarillo, el verde agua, el rosa intenso, los rojos, colores característicos de la cultura indígena mexicana. Ella, aparte de pintar en tela, también pintó en láminas de aluminio, donde usó el empastado, que le permitían dar pinceladas largas y voluminosas. Fue una mujer muy apasionada por lo que le gustaba hacer y lo que sabía hacer. Logró destacar el empoderamiento de las mujeres latinoamericanas, creativas, con talento, para sacar sus emociones y sentimientos. Retrataba su propia vida. Y por último, me referiré a Carmen Piamonte, una catedrática chilena, que se dedicó a pintar óleo y pastel. Esta artista fue becada para perfeccionarse en la Academia de Roma. Participa, por lo tanto, en el movimiento Forma y Espacio, que es la abstracción de la geometría. Su temática gira en torno a la geometría y al factor humano presente en todas sus obras, encerrando en formas que pueden ser edificios o ciudades al ser humano. Esferas encerradas en cubos son el tema de la comunicación. Nos revela una concepción del ser humano dominado por sus problemas existenciales. Trabaja con muchos colores, como por ejemplo, empezó a explorar con una degradación de colores en tonalidades transparentes, la tercera dimensión. Postulaba que el círculo era el origen del ser, de la luna y del sol. Bien, queridos alumnos, hasta aquí llega el video relacionado con las artistas mujeres en la pintura, que yo creo las más destacadas, según mi parecer. Gracias y será hasta el próximo capítulo. ¡Gracias!